El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? Él me esconderá en su santuario en un tiempo de temor y maldad y terror, el Señor es mi salvación, ¿por qué habré de temer? Aleluya, vámonos. Aleluya, vámonos. Aleluya, vámonos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh Abre de temer Hoy me esconderá en su santuano En tiempo de temor Prepararé a ver la victoria A batallas del Señor El Señor es que ayuda en el día de fuego Porque abre de temer El Señor es que ayuda en el día de fuego Porque abre de temer Él me esconderá en su santuario En tiempo de temor Prepararé a ver la victoria A batallas del Señor Oh 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 Silencio. U ho, u ho, u ho, u oh. Me esconderá en sus santuarios un tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en los batallas de Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!